El padre Julio Arana, párroco de la iglesia San Judas Tadeo, lamentó la circunstancia por la que está pasando el padre Edwin Román y familiares de reos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel del departamento de Masaya. Nuestra solidaridad de igual manera con el padre Edwin, en su salud que está deteriorándose día a día, pero que como un hombre de Dios está pues también ofreciéndole al Señor y yo pienso que eso es lo más importante, que pongamos nuestra confianza en el Señor y yo hago un llamado a todas las personas a que nos unamos en oración y que cada quien, como dice el señor Cardenal, aporte su granito de trigo en esta noble causa pues también por el bienestar de todos. ¿Piden que se le permita que al padre Edwin Román pueda ingresarsele medicamentos? Sabemos que él padece diabetes. El padre está acompañando a las personas que están ahí. Sin duda algo que hay que custodiar es la vida misma de toda persona humana y yo creo que es un derecho básico. Pues también hemos leído ya el mensaje de la conferencia episcopal, Caritas también en esta red que hay latinoamericana, se ha manifestado pues también en solidaridad y una cosa que hay que defender es la vida misma. Hay que tutelarla, hay que cuidarla y yo pienso que las personas que tienen la responsabilidad lo deben de hacer. Es una cosa, un grupo de personas que se estaban acercando, incluso vimos unas imágenes ahí pues para rezar, ¿verdad? Porque ¿qué podemos hacer nosotros los cristianos? Orar y acompañar a aquel que también se encuentra en una situación como esta. De manera que yo creo que una de las cosas que hay que respetar pues siempre es la libertad. Pero una persona puede sufrir muchas cosas como el padre, pero aunque él esté ahí encerrado es una persona libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su pensamiento, su idea hoy más que nunca son de libertad. El padre Julio Arana asimismo se solidarizó con el padre Rodolfo López, vicario de la Catedral, quien fue agredido por turbas del gobierno. Primero nos solidarizamos con el padre Rodolfo López, quien es miembro del Tribunal Eclesiástico y miembro pues también del clero arqueocesano. En nuestra solidaridad y pues nuestras oraciones pues también para con las hermanas de Cristo Rey, que son las que han estado ahí, especialmente con Sorarelli, que está pues al frente de la comunidad de Cristo Rey en la Catedral. Y la otra cosa es lamentable, ¿verdad? Lo que ya ha ocurrido porque el templo es un lugar sagrado que hay que respetar. Uno puede pensar distinto, uno puede pues tener opiniones encontradas, pero uno tiene que aprender a respetar a toda persona y que quiera manifestarse pues también en ese sentido, pues para en apoyo, lo que sea, en oración. Pero yo creo que lo que no se debe hacer nunca es pues hacer lo que hemos visto en las imágenes transmitidas, ¿verdad? Es condenable eso, totalmente, porque es un lugar sagrado y también se está tentando la cuestión de violencia. Yo conozco personalmente al padre Rodolfo, no es una persona violenta, pero fue agredido y por eso pues también él se defendió pues porque si no esa turba de gente pues también lo hubieran lastimado más de los golpes que también él recibió. Noticias 12, Teresa Reyes.